¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos al canal. Hoy sí tenemos video de Clash Royale, ya saben que han dado durísimo con otros juegos, bueno, principalmente Dauntless. Así que, bueno, si tú me sigues por Clash Royale, pues últimamente no ha habido mucho contenido para ti, salvo los regalos de los emotes de la curandera que, spoiler, voy a regalar en este video. Pero hoy sale una noticia importante, que es la nueva actualización de Clash Royale. Se vienen los objetos mágicos, se vienen algunos cambios en las guerras de clanes. Por fin, cambios de balance que se me hacen los mejores en mucho tiempo. Y, pues bueno, vamos a revisarlo, vamos a reaccionar un poquito o a dar nuestro punto de vista sobre eso. Seguramente ustedes ya vieron cómo funciona, ya vieron los objetos, así que voy a tratar de dar una explicación pues lo más resumida, lo más breve posible y mejor me voy a centrar en decirles lo que yo pienso de esta actualización. Así que, mientras ustedes se suscriben y activan la campanita, vamos a ver la TV Royale. A ver, ya estamos por acá, ahí está Drew platicándonos. Y bueno, antes de comenzar, nada más sí quisiera decir que en realidad es muy buena. O sea, esta actualización debió llegar hace un año, o sea, mínimo, de verdad. La gente estaba muy frustrada, muchos dejaron el juego por la enorme dificultad de mejorar tus cartas, de maxear tu cuenta. Y de hecho, pues lo llegué a hablar en varios videos anteriores, o sea, es muy caro, muy, muy, muy caro maxearte en Clash Royale. Incluso en Brawl Stars, por ejemplo, pues tú con, ¿qué te gusta? Con 500 pesos te puedes comprar paquetes que son una salvajada, que traen un chorro de gemas con las cuales te puedes comprar el pase, traen un chorro de mega cajas, en las cuales te salen un chorro de puntos de fuerza, un chorro de oro, te pueden salir personajes nuevos y te dan también oro, o sea, te da oro, mucho oro, muchas gemas y muchas cajas. Y todo, 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 pues ayuda muchísimo a maxear tu cuenta. En Clash Royale, si le metes 500 pesos, no puedes subir ni una carta. Bueno, quizás si eres arena 5, podrás subir varias cartas. Pero si eres arena 13, o si seas Liga 1, pues la neta es caro, es carísimo, 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 carísimo maxearte en Clash Royale con dinero, ¿no? Así que, pues bueno, esta actualización parece que más o menos ayuda a contrarrestar esto. Así que, pues bueno, ahora sí, vamos a empezar a revisar. A ver, le damos play, tenemos a Drew, Community Manager. Ayer nos va a practicar sobre la nueva actualización, que llega el 8 de abril. Bueno, al pase, ¿no? Lo demás llega de Siahuitzac, que lo más seguro es que el lunes. Llegan los objetos mágicos, que no son otra cosa, digamos, más que comodines. Aquí tenemos un buen resumen, creo yo. A ver, vamos a aquí. Oh, regresate un poquito, Popu. Ahí está. Aquí tenemos un resumen general. Primero tenemos cuatro especies de comodines de cartas, que son comunes, especiales, épicos y legendarios. La cantidad máxima que podemos tener de cada uno está limitada de acuerdo a nuestro nivel del rey. Este es importante mencionarlo, lo vi por ahí en Royal App, y ahorita si quieren nos vamos también a Twitter. Y, pues básicamente, pues son eso, ¿no? Un comodín. Si tú quieres mejorar una carta común y no tienes suficientes cartas comunes, pues puedes agarrar de aquí los comodines que quieras, ¿no? Mismo caso especiales, épicas y legendarias. Digamos que estas representan cualquier carta de su rareza para que la podamos mejorar, ¿vale? Estas te dan de una en una, pero los libros te dan todas las que te hagan falta para completar. Es decir, si tú tienes nada más una común y necesitas 5.000 para poderla maxear, pues el libro te va a dar 4.999, ¿no? Esto está espectacular. La especial te va a dar 999, si suponiendo, pues, que tienes una legendaria. De hecho, ahí en el video creo que ahorita se ve. La legendaria te da literalmente, pues, 19 legendarias, que está espectacular. Y finalmente tenemos el libro de libros, si recuerdo bien que es este, que es como un libro de comodines que te sirve para cualquier rareza. Si tú tienes este, este último libro puedes, pues, completar cualquier carta, ¿no? Cualquier carta. Si te faltan las que te faltan, esto es espectacular, ¿no? Por aquí más o menos lo revisamos. La moneda de oro, ahorita hablamos de ella, esa también está interesante. Ahí va a venir el resumen, que es más o menos lo que les estoy platicando. Wild cards, libros de cartas y el libro de libros, ¿no? En inglés se llaman wild cards, pero bueno, ya vemos las comodines, ¿no? Para más fácil, ¿no? Aquí está lo de las wild cards. Lo que les decía, cada rareza y, pues, representa, ¿no? O se pueden cambiar por cualquiera de las otras cartas. Algo muy importante que mencionar, que no sé si quedó claro. Reemplaza las cartas, no te da el oro. Esto es muy, muy, muy importante. Aquí lo vamos a ver. O sea, la carta legendaria, o bueno, el comodín legendario, o estos ocho comodines legendarios. Te habilitan la mejora, pero no te la mejoran, ¿ok? Esto es mucho, 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 muy importante que quede claro. Porque los comodines no te la maxean, no te la mejoran. Te dan la posibilidad de mejorarla, pero sigues necesitando oro, ¿ok? Digamos que lo único para lo que sirven los comodines es para completar tus montones de cartas, ¿ok? Eso es muy, 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 muy importante que quede claro. Te junta los montones de cartas, más no, te la mejora automáticamente, ¿vale? Para mejorarla necesitamos sí o sí el oro, ¿vale? O la monedita que ahorita vamos a revisar. Eso es muy, muy, muy importante. Y, pues, bueno, lo que les decía, ¿no? Si tienes ocho comodines, pues son ocho cartas. Y si tienes el libro, aquí está. Si tienes los libros de cartas, pues te da todas, ¿no? Todas las que te dan falta. Aquí tenemos otra vez el ejemplo. Usas un libro y te da 19 cartas, en este caso, de Bruja Madre, ¿no? Así que la ves que está bastante bueno. Y, finalmente, el libro de comodín, que, pues, hace lo mismo que el libro que acabamos de ver. Pero para cualquier carta, ¿no? Aquí da igual la rareza, simplemente se lo echas a lo que tú quieras. Y te va a dar lo suficiente para completar tu montón actual, ¿ok? Tu montón actual, no el oro, ¿vale? Luego tenemos llaves de cofres, que a la neta estas se me hacen las más irrelevantes. Porque te dejan abrir automáticamente cualquier cofre sin necesidad de esperar, ¿no? Igual ya está bien, sobre todo para los jugadores más hardcore o más constantes. Yo les voy a ser bien honestos. Sí juego Clash Royale, sí me gusta. Ya completé mi pase, pero no juego diario. Así que constantemente tengo, pues, todos mis cofres abiertos, ¿no? Todos mis huecos para cofres disponibles. Así que a mí las monedas de cofre no me van a servir, salvo algún día que me vicie. A lo mejor las guardo, así como que, bueno, hoy es sábado de pucheo. A lo mejor ahí, pues, junto a mis cuatro cofres y tengo cuatro llaves, pues, pum, ¿no? Los abro a los cuatro y sigo juntando cofres, ¿no? A mí, a lo mejor a mí me van a servir. Para mí eso no va a ser relevante, pero está chido de todos modos, ¿no? Porque a fin de cuentas, si tú eres más constante, pues, abrir más cofres también te da más cartas, también te da más oro, también te da más gemas. Así que también te vas a poder maxear más rápido, ¿vale? Y finalmente, la moneda de oro, que esta sí está súper interesante porque el oro es el recurso más importante de Clash Royale. Me atrevo a decir más importante que las gemas. Y, pues, con esta moneda te vas a ahorrar todo el oro que necesitas para maxear tu carta. Ahora sí, ahora sí, digamos que tú puedes usar un libro para juntar tus 200 pecas, pero, pues, no tienes oro, ¿no? Ya tiene las 200, ok, sí, chido, pero, pues, si ahora como lo maxeo, no tengo oro, pues, bueno, ahí es donde entra en juego esta monedita, ¿vale? Primero usas los comodines, juntas el montón y luego con esta monedita, pues, digamos que la mejoras sin costo, ¿vale? Esta me encanta, está buena y ojalá que podamos obtener muchas, ¿no? Porque la verdad es que está increíble, ¿no? ¿Dónde los vamos a obtener? Los vamos a tener en el Passe, el Passe Royale. Se va a volver muy importante comprarlo. Se pueden obtener... Ah, bueno, la buena noticia es que se obtienen tanto en el camino gratuito como en el camino de pago. También los podemos obtener en el camino de trofeos, en el torneo global y en la tienda, ¿vale? Así que, bueno, nos va a costar, nos puede costar. Pero está bien, ¿no? Está bastante bien. Ojalá que gemas, ¿no? Para que sirvan un poquito más las gemas. Más allá de comprar reacciones, ¿no? Estaría espectacular. Y, pues, bueno, aquí está lo del Passe Royale, que le van a meter ahí algunas recompensas. Obviamente, si lo compras, pues, vas a tener mucho más comodines que si no lo compras. Pero, pues, pinta bastante bien, ¿no? Ve aquí también 20 especiales, que es suficiente, pues, para subir, ¿no? 100 comunes, 10 épicas. O sea, la red está bien. Ve un libro de libros. Esto es espectacular. 100 comodines comunes. Por acá hay una llave de cofres. 5 comodines épicos. La neta está bien. La neta está bien. La skin de torre, que está espectacular. Creo que más adelante del video sale. El emote. Otra llavecita. Pues, definitivamente, comprar el Passe, pues, te va a dar mucho, mucho, mucho más, ¿no? La verdad es que ahora probablemente sea una de las veces que más vale la pena comprar el Passe Royale. Ya, la neta, la neta, la neta, por lo que estamos viendo. O sea, está increíble. La verdad es que está increíble, ¿no? Obviamente, el Passe actual, pues, ya está corriendo y la temporada se acaba el 4 de Abril. Así que para tener estos objetos mágicos en el Passe, pues, vamos a tener que esperar al 5 de Abril. O sea, al próximo Passe, ¿no? Que está bastante bien. Y, finalmente, pues, ya, ¿no? Se vienen algunos cambios a las guerras de clanes. Se vienen unos arreglitos de bugs. Van a cambiar la interfaz de usuario también. Fama, duelos, arreglos generales a las guerras de clanes. La verdad es que no es mucho. Pero, pues, dicen que es como la antesala o una actualización mucho más grande de las guerras de clanes. Vamos a ver cuánto se tardan. En la última actualización de guerras de clanes se ha tardado como un año. Así que igual, y el próximo video es en 2022, hablando de las novedades, ¿no? Y, bueno, viene algo muy importante también, que son los cambios de balance. Que les decía que para mí es lo más, los mejores, los mejores cambios que han hecho en... Bueno, hace mucho que no hacían. Pero son, para mí son muy buenos balances. De verdad, muy, muy, muy buenos balances. Van a bajarle a cartas que todos sabemos que están rotisísísísísísimas. De verdad, rotisísísísimas. La mala noticia es que algunos quizá queden medio inútiles. Por ejemplo, el esqueleto gigante, el daño de su bomba, pues, se va a reducir, creo que a la mitad. O sea, es una salvajada. Si quiere, vamos a revisarlos también muy, muy rápido. Porque son muchas cartas las que están balanceando. A ver, estos cambios, si quieren, los vemos por acá en Royal Api. Que ya publicó su imagen. Gracias, Royal Api, por subir estas imágenes. Se le va a hacer un rework al espíritu sanador. Que para mí es más un nerf, la verdad. Porque le van a subir el daño un chorro, pero le van a quitar curación. O sea, el radio de curación va a ser en vez de 3.5 o 2.5 y va a perder 28% de la curación. Para mí es un nerf importante, pero bueno. No creo que nadie usa el espíritu, la verdad. El esqueleto gigante, este sí va a sufrir un chorro. Porque le quitan su daño, le suben el daño que da por sus golpes. Pero le bajan el daño de la bomba de 957 a 444. O sea, es mucho, 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 muchísimo lo que le quitan. El bombardero, este sí se me hace un buen rework. Al bombardero le van a quitar puntos de vida de 3.98 a 2.75, o sea, el 31%. Le suben el daño, un poquitín. No, perdón, le bajan el daño o también un 32%, pero va a costar nada más 2 de elixir. En lugar de costar 3, va a costar nada más 2. Así que ese lo veo bien y se ve interesante. Se usaba mucho con golem. Yo uso golem, así que quizá con esto me anime a usarlo con mi golem. La bruja madre le urgía un buff, se lo van a dar. Le van a subir el daño, 14%. La velocidad de golpeo, 8% más rápido. Lo que nos da un daño por segundo de un 25% más. Y su primer ataque va a ser un 20% más rápido. La bruja, en lugar de pegar a 5 de distancia, va a pegar a 5.5. La triple mosquetera ahora se va a desplegar en un segundito. Esperemos verla de regreso porque también es una carta que me encanta y me encantaría usarla otra vez. Así que ojalá que sí. Y los bárbaros del lote también les van a subir. Van a pegar más rápido y su primer hit va a ser más rápido. Así que si ya los empezamos a ver, pues con esto seguro los veamos mucho. Ahora en cuanto a nerfs, al caballero, que la verdad yo creo que le urgía, no es mucho, no es grave, pero le quitan el 5% de vida. Al cazador, ese sí era muy importante y siento que no es tanto lo que le hicieron. Simplemente pega más despacio, nomás el primer golpe. Su primer golpe es 57% más lento, pero nada más el primer golpe. O sea, creo yo que el cazador va a seguir estando bastante bueno. Al globo le reducen también el daño mortal en vez de quitar, bueno, le quitan 27% de su daño mortal. Los electrocutadores también van a pegar su primer golpe un 22% más lento. La velocidad del cañón con ruedas va a pasar de ser rápida a ser media. Y finalmente también uno que urgía la torre bombardera. Su daño mortal también se va a reducir un 50%. Si me lo preguntan, estos son para mí los mejores balances que han hecho en mucho, mucho tiempo. Pero bueno, regresamos a la TV Royale y la verdad es que ya no hay mucho más que decir. La nueva temporada llega el 5 de abril, se va a llamar el patio de juegos del P.E.K.K.A. Estas son las skins que están bellísimas, bellísimas. Espero poder comprar el pase porque se me antoja muchísimo. Las torres están buenardas y van a darnos también... Ah, eso también es muy importante. Al llegar la actualización nos van a dar objetos mágicos a todos, ¿ok? No en el camino de trofeos, no comprando nada, no en el paseo, o sea, todo eso es adicional. Nada más por bajarte la actualización cuando tú abras el juego, te van a dar objetos mágicos, ¿vale? Así que en cuanto salga, decía por ahí Whitsack que probablemente el lunes, así que ojalá sea así. Tú chécate, abre Clash Royale todos los días, busca la actualización y cuando actualices, seguramente en la tienda me imagino, habrá que ir a reclamar objetos mágicos gratuitos, ¿vale? Así que también con eso hay que estar mucho, muchísimo, muy al pendiente, ¿vale? Y pues me parece que ya eso es todo, ¿no? Sí, ya que nos despedimos esta vez no hubo una imagen rara y al final ya ven que luego como que dice que se despide y al final sale algo, ¿no? Algo así como misterioso que te vuelve a dar, que te deja hija y peadillo, ¿no? Así como que, oh, wow, no sé qué. Entonces, bueno, pues aquí está la TV Royale, mi opinión resumida, es una muy buena actualización, yo tengo 5 años jugando y no tengo la cuenta maxeada, tengo mucho menos jugando Brawl Stars y mi cuenta está prácticamente maxeada, por ahí me falta un Brawler nada más, pero se me hace una burla o se me hacía una burla lo difícil que es maxearte en Clash Royale. Entonces, bueno, esperemos que esto lo solucione, habrá que ver el dropeo de comodines, esperemos que sea bueno y pues la gente que ya está maxeada obviamente se va a quejar, el emparejamiento pues va a seguir siendo un asco, pero creo yo que al tener más cartas maxeadas pues empieza a dejar de ser un pretexto el emparejamiento, ¿vale? Creo yo que con esto tú te vas a poder hacer, no sé, X cantidad de mazos, maxea de manera inteligente, elige unos 3, 4 mazos que sean muy meta o uno que tú fabriques que sea con el que te sientas muy cómodo jugando y dos mazos meta y juega nada más con eso, o sea, ve a los top mundiales, Pompeyo juega con Pompedek y ya, o sea, y le puede ganar a Counter, evidentemente pierde también, nadie gana el 100% de sus partidas, pero pues ya es habilidad, ahora sí que si logras tener un mazo que no tenga un Counter tan, tan, tan obvio, pues con eso, con eso te basta, para aspirar al top 1000 al menos, ¿no? Para competir por un lugarcito ahí en la, en la serrela o qué sé yo, así que pues bueno, esta es la actualización, yo la veo buena, espero poder comprarme el pase porque la verdad es que pinta bastante bien y pues déjenme ustedes sus comentarios, déjenme sus impresiones en el chat, yo estaría el pendiente de responder y si hace falta hacer un nuevo video, pues también con todo gusto lo haré. Y ya nada más para terminar regresamos a Royal Api porque esta imagen se me hace muy importante, algo que no se menciona en la TV Royal, que no mencionó según yo Whitsack, es que según Royal Api, cada cofre, todos los cofres tienen una posibilidad de darte comodines, ¿ok? Siendo el cofre del rey legendario el que te da comodines garantizados, ¿vale? Pero esto se me hace mucho, 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 muy importante porque pues eso de que cada cofre te pueda dar comodines, pues también pinta bien. Se me hace raro que aquí nada más venga, pues porque hay un cofre de plata aquí, ¿no? Igual y esto no me queda súper, súper claro. Ah, no, aquí están los regulares, ¿no? El común, el especial, ok. Y el cofre del rey legendario. Bueno, pues ¿qué les digo? O sea, no... Esto igual y no me queda súper, súper, súper claro, pero Royal Api es una fuente confiable y por aquí están mencionando que cada cofre es más, aquí tienen la traducción. Cada cofre tiene la posibilidad de darte comodines y el cofre del rey legendario tiene comodines garantizados. Así que bueno, eso está bien y nos eleva un poquito el dropeo de estos comodines para, pues, con un poco de suerte, maxearnos rápido. Y bueno, ahora sí ya me despido, gente. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este video. Si les gustó, déjenme su todopoderoso like y también comentenme su tag de jugador en el video porque voy a estar regalando emotes aleatoriamente a la gente que me dejen su tag en el video, ¿vale? Así que yo soy el Tío Vic, muchas gracias por ver y los veo en el próximo video.